Desde mi humilde conocimiento, permítanme desmitificar la bolsa, miren este gráfico. Es la valoración de un dólar invertido en 1926 hasta hoy día. La línea verde inferior nos da 21 dólares, que equivale más o menos a un 3,5% anual, que sería lo que hubiéramos logrado de haberlo invertido en el mercado monetario, en eso de las letras del tesoro. La naranja nos da unos 109 dólares, que equivale más o menos a un 5,5% anual. Este es el resultado de haber invertido en renta fija, los bonos del Estado. Las azules muestran lo logrado si hubiéramos invertido en renta variable, la bolsa, un total de 4.700 dólares en empresas de gran tamaño, que equivale más o menos a un 10% anual, pero de haberlo hecho en empresas más pequeñas, de pequeña capitalización, hubiéramos logrado 26.600 dólares, un 12% anual. Conclusión. 1. La bolsa no es arriesgada, es volátil. 2. Un 2% más genera un efecto multiplicador con el paso del tiempo. Ahora, permítanme el gráfico siguiente. Es la rentabilidad anual de la bolsa americana en un periodo de 30 años. La columna azul de la izquierda muestra la rentabilidad total, un 8,4% anual en estos 30 años. La naranja, que precede a su derecha, muestra la misma rentabilidad, pero selequetamos los 5 mejores días de rentabilidad dentro de estos 30 años. Obviamente, la rentabilidad baja. Si en cambio, columna de más a la derecha, le quitamos los 25 mejores días, recordemos, de un total de 30 años, vemos que la rentabilidad media anual baja hasta el 3,3%. Conclusión. En la bolsa, siempre hay que estar invertido. Y por último, observen este cuadro. En la columna de la izquierda tenemos los peores 20 días de la bolsa, de los últimos 30 años, y a la derecha tenemos los mejores 20 días. Las flechas, estas fechas de color rojo, indican las fechas sucesivas. Me explico. Las que de un día fue de los peores 20 días, pero que al día siguiente fue uno de los mejores 20 días. En total, esto coincide unos 6 días, donde un día fue el peor, pero al día siguiente fue uno de los mejores. Y ahora me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiese vendido el día de la bajada? Pues que seguramente me hubiera perdido uno de esos mejores 20 días. ¡Nunca vendas! Con toda esta sumatoria de conclusiones, permítame reflexionar en lo siguiente. No inviertas nunca por momentum, invierte siempre por concepto. ¡Gracias! 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 Gracias.